bendiciones bendiciones mi gente por y boya bocheche bobo doache muy feliz y feliz mañana y siempre como siempre activo y positivo y arriba de la caliente mi gente arriba de la caliente les deseo un buen comienzo de semana de todo corazón mundo religioso tengo tiempo todavía para entrar a trabajar y claro voy a aprovechar este momentico para dejar algunos puntos clave aquí referente mi gente a este mes 16 de octubre fue el 4 de octubre el día de orula pero nos piden mucho papalabo y alocha que del 1 al 16 de octubre así lo dictamine los barabobes nacen los fenómenos yo lo he dejado claro en mi canal de youtube pero nacen los fenómenos referentes a los nacimientos por cual lo dice así ese pataquín relato historia o leyenda como tú quieras llamarle entonces tenemos que tener en cuenta que temas de cofafum agufacan es implante de orula y fa incluso ocha todo eso que tiene nacimiento corre riesgo mi gente de nacer con dificultad entonces por eso por eso te mantiene arriba de la caliente mi gente eso que no te quepa duda y yo solo te lo dejo ahí y te lo aclaro y cada cual toma sus determinaciones y cada cual con su cada cual pero que te quede claro que en ese pataquín dice que en la tierra de que me había un rey que era agricultor llamado el cual era viudo de la reina o sea con anhelo la reina que sabía otoku se había muerto y él vivía solo en un palacio rodeado de sembrado entonces un día una carnera vieja o sea una gután vieja y flaca despreciada por todo el mundo fue a ver la urumila y le salió estifa o sea le salió el barabobbe y Orula le marcó el blerbo y que tenía que llevarlo a una tierra arada la fe de fun orichaoco y entonces esta lo hizo así y acá va al verla tan flaca le cogió lástima o sea el hombre que era agricultor la verdad tan flaca le cogió lástima y la invitó a quedarse con él y con el tiempo o sea la comida que le iba suministrando a la carnera la carnera se puso hermosa es decir cambió de parecer ojo y un día Carva que vivía como un como un acerto o sea la miró y se enamoró de ella y comenzó a vivir con la con la carnera vale a consecuencia de eso la carnera quedó embarazada ya tú sabes y cuando vino a parir la carnera en octubre y resultó que el hijo salió un fenómeno me entiende que tenía sellojo dos sobre la frente y dos y dos detrás de la cabeza y vamos y dos sobre la espalda en fin un fenómeno mi gente y tenía patas de carnero y dientes y pelo y vamos en fin un fenómeno y partes del hombre también tenía vale al nacer podía hablar imagínate tú y incluso caminar y dijo yo soy su más dobu entonces acá horrorizado fue a mirarse con orula y le salió el barabobbe donde le marcó el bo con el elea gután el cuve ya y vamos un buen ingrediente y le dijo que le diera la gután a Edgun o sea la carnera a Edgun a Edgun de Corarle ya que ese fenómeno era un tochori o sea un espíritu de la corte de de Jim Cusó perdón que se iría pronto es decir un ave de paso y que mientras viviera le vistiera de blanco y que le diera o sea un un iruque blanco y que lo alimentara pues según se portara con él así sería su grandeza aquí en la tierra y que más nunca viviera con animales puesto que nacen fenómenos al mundo desde entonces que actúan o sea en ese sentido mi gente y y la gután se le da a los Edgun de mujeres más que nada pero por eso se respeta mi gente del 1 al 16 ese tema por ese nacimiento de ese fenómeno que nació y claro está que así Orula te lo está dejando claro al igual que en los DUM que en los DUM o para Bobbe no hay necesidad de correr riesgo mi gente ese tema perdón porque estoy sudando aquí que me da el resplandor aquí fuertemente y lo que quiero es que tengan claro mi gente eso que les estoy comentando no hay necesidad de correr riesgo en la vida así mismo acuérdate con Varas Bobbe así lo dictamina que Ochun no toca a Changó y Changó no toca a Ochun es decir como lo dicen Ochun no le pone la mano en la cabeza a Changó y Changó a Ochun tampoco hay casas que dicen no, no, no no te preocupes que aquí en mi casa es así pero por qué qué necesidad hay de correr ese riesgo entonces es donde aplicamos la conveniencia pero todo es así al igual que del 1 al 16 se puede evitar esos nacimientos puedes posponerlo vamos a hacerlo el 17 que es la 8 vamos a hacerlo el 17 el IFA vamos a hacerlo el 17 o el 20 el 30 pero del 1 al 16 corremos esos riesgos entonces estamos olvidando Varas Bobbe y ahí es donde después vienen los fenómenos que aquello dice coño este va tipo me salió malo o la hijada me salió mala y demás o esto aquello lo otro pero ya te digo por ahí tienes la primera problemática entonces no hay necesidad de correr esos riesgos porque de mi parte yo en esa fecha evito temas de ICOFAFUN de hecho tengo ICOFAFUN para ahora para este mes de octubre si Olofin quiere pero vamos para después del 16 tenlo en cuenta Oluo y Oluo no Alejo también porque tú siendo Alejo si tú ves que te van a a iniciar en este en este tiempo tú dices coño mira vamos ten mucho cuidado con lo que dice los fenómenos de luna 16 de octubre entonces a ver qué respuesta te da el babalabo o el santero o quien te vaya a estar atendiendo porque ya te digo aquí a veces las cosas se aplican a conveniencia no y eso hay que respetarlo porque ICOFAFUN no está dando bendición ninguna ahí o RULA no está dando bendición ninguna ahí porque te lo está diciendo oye tú sabes lo que sucedió aquí en esta fecha qué coño haces tú inventando mi pobre mi gente seguimos activos y positivos y ahora sí tengo que decirle que estoy arriba de la caliente y que no me toque en la puerta que el negro está cocinando nos vemos la próxima mi gente H2